Después de un fin de muy lindo, porque tuvimos sol el día sábado y domingo, agradables, temperaturas grandes. Ya hoy lunes comenzó con un descenso de temperatura, ingreso de bastante nociedad, que esta noche puede provocar algunas precipitaciones en forma de guaníbes débiles. Las condiciones van a seguir frías a lo largo de toda la semana. Mañana se espera un mejoramiento nuevamente en la mañana. Pero te diría o adelantaría que a partir del martes, la noche, madrugada, el miércoles, ya podríamos tener una entrada de una baja presión que va a provocar aguaníbes, nieves débiles a lo largo de todo el día miércoles hasta el jueves de esta semana. Así que te diríamos como un miércoles con nevadas débiles. Se viene una semanita por lo que usted está comentando, bastante inestable. ¿Esta nevada, estas precipitaciones que se van a dar, se darán con acumulación o será algo más pasajero ya? No, yo te diría con más pasajero, porque se esperan nevadas un día muy frío, el día miércoles, jueves. Las condiciones de frío van a seguir viernes con el mejoramiento, sábado, domingo. Pero te diría que no va a ser con tanta acumulación, sino va a ser más con nevadas débiles, chubascos. Así que vamos a tener un martes a la noche, miércoles todo el día, jueves por la mañana, frío, con estas nevadas. Mejoramiento para el día viernes y seguramente sábado y domingo todavía puede estar la inestabilidad, la precipitación. Pero bueno, condiciones frías a lo largo de toda la semana que comenzó a partir de hoy lunes, ¿no? Ya empieza a sonar en agenda lo que va a ser el 12 de octubre y no podemos evitar preguntarnos, ¿estas condiciones climáticas se van a extender todo lo que es el mes de septiembre o irán disminuyendo? Mira, viendo a grandes rasgos a 15 días, te podría decir que vamos a comenzar la primavera todavía con temperaturas bajas y se puede esperar aparte esta semana, diría fines de mes, 25 o 26 de septiembre, alguna nevada más. Así que podríamos tener todavía condiciones frías en toda la ciudad de Usoya. Gracias.